Se elimina el cheque BB, se rebajan los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y se reduce la retribución del personal del sector público un 5% en 2010 y se congela en 2011. Son algunas de las medidas del Plan de Austeridad anunciadas por Zapatero en el Pleno del Congreso. Un paquete de recortes que también afectará a las jubilaciones, la inversión pública o la inversión en desarrollo, entre otros. Todo para conseguir reducir más rápidamente el déficit como le pidió Bruselas. Un día complicado para Zapatero, que es consciente de la polémica que causarán estas medidas. El presidente pide la colaboración de todos ahora que es cuando más se necesita su esfuerzo y reduce las previsiones de crecimiento para el año que viene. Por su parte, la oposición le ha pedido que recorte ministerios. Rajoy ha vuelto a remeter contra el presidente por no haber querido aceptar las propuestas de recorte de déficit planteadas en la reunión que mantuvieron en la Moncloa. Ahora dice que Europa viene a vigilarnos. El PP considera que el gobierno ha improvisado en tres días un recorte de 15.000 millones de euros de déficit y le recrimina lo que España se podía haber ahorrado si se hubiese actuado antes. Gracias. 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 Gracias.